Oh, no me falto Oh, you Entraste en la selva y a nuestro se salvo Goodbye, don't cry, ponte a hacer algo Boca con sabor amargo, con sabor asfalto Porque de calle va asfalto No falto el respeto, no asalto, te reto Honor en el reto, sin pacto En el punto concreto, tú solo un secreto Si no el puto reto, te impacto Uno es de hierba y un rock gran reserva Es mi gran reserva Porque le rezo a la riba y no hace nata, solo nos observa Yo sé que he pegado, pero a la mierda Pienso dejarle al mundo claro que si Dios ha mirado Y no está de mis lados, le pondré en el rincón Contra las cuerdas Recuerdo cuando soñaba, de pequeñito nada me importaba Ahora mi vida es un no sé si llego mañana Salgo de casa y un beso a la mamá No lo he arreglado para nada, vuelvo a cuatro patas Pa' pillar cama, odio la fiesta pero me ama Pa' ti el fin del mundo es mi fin de semana Que se más si te vas, échame de menos O échame de más, échame veneno o a la herida Sal, recógete el pelo, tus cosas y te vas Bastante aguante, demasiado quizá No me levante a hacer vuelo o arrastre el suelo Así que si vas al cielo, llévame contigo Friskas, abuelo, movimiento perfecto Tiki-taka en el centro, pop-pop Tiki-taka en tic-tac, traje barras kickando No siento, nada, no siento Todas las haiglas, no cam, nada, pan, cada vez que reviento Peleas sin armas, no hay más que hablar Hostias, es como me entiendo Amigos alisa, el pelo con la plancha Y a mí no me pillan, plancha por los pelos Somos iguales, fuera de la cancha Te meto un gancho, va directo al suelo Lo mío, prensa, no piensan Pasa la grasa que pesan Para que no haya sorpresas Sin prisa, no fallan, canalla de metralla gruesa Sentir amor, follar con odio Saco el dolor, si entro al estudio Fue el arrepudio, donde está tu dios Unos copan rancio, otro pan de emporio La jungla está creando un imperio Y se ha bajado rompiendo escenarios Rompiendo el molde, como de serio En tu cara en la botella, en Larios Empecé en decir algo, pero Mejor no digo nada La vida está hecha para gente con dos caras Que no paga alquiler, pero si a putas caras Tú con tantas que te hago en chitlac Tic-tac, si te pillo por la calle, headshot A tu clica, pim-pam, lo mastica mi clan Corren de la popo como cero en zigzag No ha tema tu clica tampoco tu clan Corren de la popo como cero en zigzag Un evento perfecto Tic-tac en el centro, foc-foc Tic-tac en tic-tac, trajo En el centro, nada, no lo siento Estos rasos high-class, no cam, na, pam Cada vez que reviento Pelea sin armas, no hay más que hablar Gracias, es como mentiendo Esto es mi hija, la gente Porque siempre pasan cosas Ya no siento mariposas Son puñales en mi espalda Y en mis manos dos esposas Y eso que la vida lo pintaba todo de rosa Y a pensar en ti me sale muy caro En mi mente no hay reparo Yo no me paro Que me depara el futuro Si no lo tengo en mis manos Mal acompañado si te tengo al lado De tu compañía mala salen buenos ratos Seguiré follándome las bases En las que te escribo Pegándome en el panorama Aunque escuchen cuatro gatos En cuatro botas vamos pa'l cuarto Ponme una copa, te pongo a cuatro Y au, perra me pones perro Y me das todo el asco Daría la vida por ti Pero me la estás quitando Rapeo yo en tío y la follo guarro Yo soy su vicio, me estás pensando Saca de quicio, sigue mirando Es una necia y está engañando A todo el que la aprecia o la tiene al lado Vamos, cógeme la mano y echa a volar conmigo Si lo haces tranquila que no me olvido De lo que me hiciste siendo amigos Entre comillas te lo digo porque nunca lo hemos sido Dime que me quieres o que me has querido Fóllame violento pero en sigilo De crecer el ombligo del mundo Yo no quiero estar en el mundo si no es contigo Si no es contigo Yo no quiero estar porque es el mayor castigo No pasa rápido, se para el pálpito de mis latidos Si no te encuentro en mi camino ya no camino Y no te huelo ni veo tus huellas en el suelo Donde piso, he rizado el rizo Me vuelvo esquizo Tú eres mi loca Poner la boca es lo único que quiso Quiso hacerme polvo y echárselo Ella pensó lo mismo cuando nos mirábamos Acabaremos siendo los mismos que éramos No tuve valor antes para contárselo Si no hubieran ido distinto las cosas Hubiéramos follado en distintos portales de casas Yo pensando que me quiso porque yo la quise Y el dolor de la espina aún no se me pasa Porque siempre pasan cosas Ya no siento mariposas Son puñales en mi espalda y en mis manos dos esposas Y eso que la vida lo pintaba todo de rosa Hey chavales, muchas gracias a todos Natal de Gerona, fact, existen, fact, corona Harten fotos del rey cuando viene por la zona Un litro pa' seis y patatas del McDonald's Haciendo free space en la puerta a la mirona Apago las luces, vuelco en la ciudad sin ley Da igual lo que estudiéis, locos, esforcéis Un curro de mierda es lo que obtendréis La verdad delante pero no la veis Soy en gritos de miedo rollo Carface Azul frío y fuera que no abriga ni el North Face Con el cora de hielo rollo Ice Age La verdad delante pero no la veis Joder, que no la veis Si tiro de tres, I feel like a Kobe Conozco a tu padre, Obi-Wan Kenobi La verdad delante pero no la vi Apenas me conoces y hablas de mí Vine a ser el uno en otro wannabe Mira por lo tuyo no lo harán por ti Cansado de la frase se la vi Le reclamo a Hacienda todo el tiempo que perdí Al grito de agua todos huyen de la poli A mí solo me comprenden el papel y el poli Me aman y me odian todos como a Poli Vengo a liderar el clan como Tommy No quiero fronteras, quiero ver arder banderas Espotando a Vox que el futuro no se espera Respondo con palos desde la trinchera Gritaré revolución hasta que me muera Prendo el molotov para otra sesión de cardio Luego vuelvo al mundo, el código binario Hay que echarle dos cojones, dos hogarios Pa' ganarse el pan con sacrificio a diario Quieren verte en la miseria apretando los dientes Demasiadas putas para en pocos clientes Agachan la mirada, seguro que mienten Mejor cuyas del barrio o te irás caliente Que te irás caliente papá Esto ha sido Ice Age, Caler 2023, Girona